Voy a cantar un corrido Para recordar un amigo Aquel famoso jinete Que la vida ha perdido Del estado de Morelos Él era muy conocido Fue de Apatlaco Morelos El perro así lo nombraban Ariel Barriento su nombre Ha muerto en la caripeada Pero la fama que él tuvo Eso no lo borra nada Él montaba en muchas partes Por la fama que él tenía Y muchos reconocieron Que el perro si las podía Y en sus mejores momentos Le tocó perder la vida Y ahí te bajó No le llores compa Los amigos Se les recuerda con el corazón Sí, señor Sí, señor Año del 94 Dos de diciembre se vio Salen el perro de su casa Como otras veces lo hacían Él nunca se imaginó Que esa vez Que esa vez no volvería Que esa vez no volvería Van a pasar muchos años Y no podrán olvidarlo Ha habido buenos filetes Eso no hay que dudarlo Pero al perro de Apatlaco Lo estaremos recordando Producción es Si te olvides